Bueno, yo creo que es un momento de celebración para toda la comunidad cultural venezolana, en particular la relacionada con las artes plásticas, porque una institución que lleva 20 años sirviendo de plataforma para los artistas, para las galerías, para las instituciones venezolanas, pues es digna de celebrarse. Se dice fácil, pero 20 años de constancia, 20 años de superación, no son fáciles de alcanzar. Bueno, este stand que ven aquí en el marco de la FIA, lo que hace es que recoge las experiencias de las becas que la Fundación ofrece a jóvenes artistas venezolanos para hacer residencias en el exterior en los últimos años. Se dice ofrecen becas para la Escuela de Artes Kaohigan en Estados Unidos, para SIA, un centro de investigación artística en Buenos Aires y otros centros así artísticos. Fui becado por la Fundación Cisneros en el 2009, para hacer una residencia artística en Maine, en Estados Unidos. Bueno, la verdad que me abrió las puertas a muchas cosas, ahorita estoy estudiando allá y la verdad que cambió mi visión 100%. Gracias por ver el video.